una vez más en el programa y qué pasó con una invitada muy especial y se trata de mariana bello hola mariana hola muchas gracias bien mariana qué rico que estés con nosotros aquí hoy me alegra que estés aquí con nosotros pues conmigo en especial en este momento para hablar de cine bueno el trabajo ha cambiado un poquito la manera de trabajar para todo el mundo ha cambiado muchas cosas han cambiado dentro de eso quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa experiencia de esa de esa transformación que hubo que hacer de repente de de ir en físico en la biblioteca y dar todo el servicio tan lindo que ustedes nos ofrecen diariamente a involucrarse un poquito ya desde la parte virtual conectarse pero ya directamente no solamente con el usuario sino con el material porque están leyendo literatura y están leyendo cine verdad mariana puesto que sí sí la verdad tú dices el mundo ha cambiado y todo ha cambiado la experiencia ha sido supremamente gratificante porque te han puesto lecturas que uno diría como que no están en mi clasificación pero sin embargo te dan un umbral tan grande que tú puedes escoger más o menos lo que te va gustando efectivamente no ha sido lo mismo que trabajar físicamente en biblioteca pero sin embargo esta esta variable o esta variación ha sido significativamente gratificante y gratificante para mí específicamente qué chévere mariana por eso es que estás de invitada aquí hoy hoy específicamente pues queremos proponer a ustedes una película que mariana vio que ella eligió porque estuvimos en nuestro ciclo de contracultura y rock y dentro de todas las películas que propusimos y documentales mariana eligió ver walk the line que es parte de la biografía de jonita mariana cuéntanos un poco sobre por qué elegiste esta historia o más que la historia porque el personaje y cuéntanos también desde tu carrera cómo pudiste conectar con los personajes sí perfecto bueno este la película se encuentra como walk the line es un nombre original es una película escrita en el 2005 producida por el director interpretada por joaquín phoenix rose wonderful realmente cuando me preguntaste por qué la elegí específica específicamente fue por los actores en definitiva de hecho joaquín phoenix acaba de ganar un año atrás por su interpretación en el guaso que de hecho deberíamos hacer una del guaso porque también es una película súper interesante y ella ella la rosa que cómo cómo se apellida que la pronuncia witterfull 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 se ganó el oscar con esa película en el 2005 mariana cuéntanos qué te encontraste viendo de esa película de qué se trata de esa historia bueno este la película es una biografía del cantante de música de rock and roll johnny cash comienza desde los inicios de su infancia hasta que le propone matrimonio a su gran amor y la verdad es una película que tú encuentras de todo encuentras datos muy interesantes acerca del rock and roll de hecho es difícil clasificarlo a él como un cantante de rock and roll porque él también canta country cantaba country blues folk entonces sí y los datos acerca de su vida supremamente interesantes y qué te hizo conectar a ti con esos personajes bueno este es muy interesante porque normalmente a ti te hacen la pregunta de cómo identificarías tu carrera cómo aplicarías tu carrera con la película yo me preocupo por esos compañeros que estudian ingeniería o alguna otra otra carrera como por ejemplo no sé administración yo tengo la fortuna de que es estudiante de psicología y la película se presta para un análisis psicológico bastante profundo bueno este no es el caso pero lo que yo puedo plasmar en los personajes es la importancia de la infancia en el ciclo vital o sea yo sé que va a sonar un cliché y que lo podrán haber escuchado muchas veces pero es cierto los niños son como una esponja y de hecho yo creo que varios acontecimientos que pasan en la película que son efectivamente traumáticos para el personaje yo los asociaría con factores de riesgo para las que son sus futuras conductas autodestructivas desde la psicología social se puede evidenciar muchísimo los roles de género y cómo eran tan evidentes en esa época incluso la protagonista se ve muchas veces humillada muchas veces ofendida triste por la concepción que la sociedad le da a ella también puedes hablar desde la motivación y la emoción en conductas de consumo de sustancias psicoactivas y es espectacular como muestran la importancia de una red de apoyo para salir de esas conductas negativas que eso sería como viéndolo desde el enfoque sistémico como todos trabajamos con una máquina y cada engranaje es muy importante para que funcionemos bien entonces sí, desde la psicología se puede sacar un montón de cosas muy interesantes que chévere, que chévere porque me doy cuenta que te encanta tu carrera, que te apasiona y pues ya vemos que el cine por algo es el séptimo arte, ¿no? porque de una u otra manera siempre vamos a encontrarnos allí en una historia esta es una historia apasionante, una historia de amor una historia en plena época de depresión en Estados Unidos de verdad María y déjame que te interrumpa dime hay un dato supremamente interesante ellos se amaron tanto, pero tanto así que él no pudo estar más de cuatro meses sin ella de hecho, ella muere y cuatro meses después él fallece y es una cosa de que tú dices wow, en serio uno lo dice casualidades y no, pero cuatro meses después de que el amor de tu vida fallece después fallecer tú es wow, cuánto amor, ¿no? es un amor intenso bueno, son personajes intensos bueno, Mariana, gracias por estar con nosotros hoy de verdad que me encanta que seas tú quien nos haga esta recomendación y bueno, ya para despedirnos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter Mariana, gracias por estar con nosotros hoy gracias por esta recomendación tan especial gracias a ustedes por el espacio estoy segura de que antojaste mucho saber esta historia esperamos entonces y hay muchísimas más muchísimas más muchísimas más que tenemos pendientes por hoy vamos a ver cuál será el siguiente listado que vamos a sacar en el siguiente ciclo que empezaremos entonces a mediados de mayo bueno, y los dejamos entonces para que muy pronto nos quedemos con otro programa de ¿Y qué pasó hoy? chao Mariana, gracias gracias gracias